Todas las noches Oh la la, oh la la, tú sola me haces feliz, pero no sabrás por mí jamás Que te quiero, que te quiero, tú me das felicidad En mis sueños, en mis sueños, más de tu amor no fío, pues me harías mucho de sufrir Oh la la, oh la la, ay de mí Todas las noches contigo sueño y es tan bonito irte decir Oh sí, sí, oh sí, sí Quiero estar junto a ti así, seré feliz, nunca te alejes de mí Pero no sabrás por mí jamás Que te quiero, que te quiero, tú me das felicidad De mis sueños, en mis sueños, más de tu amor no fío, pues me harías mucho de sufrir Oh la la, oh la la, ay de mí Todas las noches contigo sueño y es tan bonito irte decir Oh sí, sí, oh sí, sí Quiero estar junto a ti así, seré feliz, nunca te alejes de mí Du, 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 du Gracias por ver el video.